liturgia de las horas oración de la mañana laudes memoria del martirio de san juan bautista señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona vengan adoremos al cordero de dios a quien juan precedió en el martirio vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vengan adoremos al cordero de dios a quien juan precedió en el martirio himno varón feliz de méritos excelsos que mantienes sin mancha tu pureza santo eremita mártir esforzado magno profeta hoy cuando triunfas valeroso arranca de nuestro pecho el corazón de piedra el camino torcido guía allana las asperezas porque al venir el redentor piadoso y libres ya las mentes de torpeza se digne colocar sus plantas límpidas sobre la tierra la corte celestial con alabanzas a ti dios trino y uno te celebra mientras los redimidos imploramos hoy tu clemencia amén salmos 62 antífona el señor extendió la mano y me tocó la boca y me nombró profeta de los gentiles oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor extendió la mano y me tocó la boca y me nombró profeta de los gentiles cántico de daniel antífona herodes sentía respeto por la persona de juan sabiendo que era un hombre santo y consagrado al servicio de dios y le otorgaba su protección criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astro del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor témpanos y hielos bendigan al señor escarchas y nieves bendigan al señor noche y día bendigan al señor luz y tinieblas bendigan al señor rayos y nubes bendigan al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendigan al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendigan al señor mares y ríos bendigan al señor bendigan al señor y cumbres bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor fieras y ganados bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendigan al señor bendiga israel al señor sacerdotes del señor bendigan al señor siervos del señor bendigan al señor almas y espíritus justos bendigan al señor almas y espíritus justos bendigan al señor santos y humildes de corazón bendigan al señor ananías azarías y misael bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcémoslo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos herodes sentía respeto por la persona de juan sabiendo que era un hombre santo y consagrado al servicio de dios y le otorgaba su protección salmo 149 antífona herodes escuchaba con gusto a juan y en muchas de las cosas que hacía era aconsejado por él canten al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sión por su rey alaben su nombre con danzas cántenle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén herodes escuchaba con gusto a juan y en muchas de las cosas que hacía era aconsejado por él lectura breve isaías capítulo 49 el señor me llamó desde el vientre de mi madre cuando aún estaba yo en el seno materno pronunció mi nombre hizo de mi boca una espada afilada me escondió en la sombra de su mano me hizo flecha bruñida me guardó en su aljaba responsorio breve ustedes mandaron preguntar a juan y él declaró en favor de la verdad ustedes mandaron a preguntar a juan y él declaró en favor de la verdad juan era la lámpara que arde y que ilumina y él declaró en favor de la verdad gloria al padre y el hijo y al espíritu santo ustedes mandaron a preguntar a juan y él declaró en favor de la verdad cántico evangélico antífona el amigo del esposo que está para asistirlo y atenderlo experimenta viva alegría cuando oye la voz del esposo así que esta es mi alegría la cual ahora rebasa todo límite bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el amigo del esposo que está para asistirlo y atenderlo experimenta viva alegría cuando oye la voz del esposo así que esta es mi alegría la cual ahora rebasa todo límite preces oremos a cristo el señor que envió a juan a preparar sus caminos delante de él y digámosle visítanos sol que naces de lo alto tú que hiciste saltar de gozo a juan cuando estaba en el vientre de su madre haz que siempre nos alegremos de que hayas venido al mundo visítanos sol que naces de lo alto tú que nos mostraste el camino de la conversión por la palabra y por el ejemplo del bautista ilumina nuestros corazones para que se conviertan a las enseñanzas de tu reino visítanos sol que naces de lo alto tú que quieres mostrarte a los hombres por la predicación de los hombres envía a todo el mundo profetas que anuncien tu evangelio visítanos sol que naces de lo alto tú que quisiste ser bautizado por juan en el jordán para llevar a término toda justicia haz que trabajemos por la justicia de tu reino visítanos sol que naces de lo alto dirijamos nuestra oración al padre que está en los cielos diciendo padre muy amados que lo nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios nuestro, que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor de tu hijo, tanto en su nacimiento como en su muerte, concédenos que así como él dio su vida por dar testimonio de la verdad y de la justicia, así también nosotros entreguemos generosamente la nuestra, al testimonio y servicio del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.